En la Junta de Gobierno hemos terminado la estructura del Gobierno Municipal y hemos aprobado los recursos de los que dispondrán los grupos con representación en el Pleno. Contaremos con cinco concejales menos de Gobierno y mantenemos los coordinadores en Economía y Cultura, dos áreas que consideramos clave. Además, con el propósito de reforzar la modernización y eficiencia en la gestión municipal de contratos y cesiones, vamos a crear la figura de Coordinador de Contratación y Patrimonio y con el objetivo de aligerar la carga burocrática para ciudadanos e inversores para continuar generando riqueza y oportunidades, creamos la Coordinación de Gobierno Digital, Simplificación Administrativa y Orientación a Empresas. Por último, en la Junta de Gobierno hemos decidido incrementar la capacidad de trabajo de los grupos municipales para que tengan suficientes medios para desarrollar sus funciones. Por eso, en esta legislatura, el número del personal de confianza al servicio del principal grupo de la oposición será el mismo que el del Grupo Popular, mientras que el PSOE y Vox tendrán cinco asesores y uno el grupo mixto.